Situaciones de problemas renales, en fin, muchos problemas de familiares que simplemente querían pedir ayuda a España porque aquí no hay medicamentos, porque aquí hay colas de 5 y 8 horas para comer. Pero hoy venimos a hablar aquí sobre todo de derechos humanos. Ayer hablamos en la Asamblea, que para mí, gracias a Luis Florido y a Henry Ramos y a todo, la mayoría social venezolana, que sois la mayoría, a mí no me gusta hablar ya de oposición, me gusta hablar de la mayoría, porque sois la mayoría en las urnas, sois la mayoría en las elecciones y vais a ser la mayoría algún día también gobernando este país. Ayer le hablamos de crisis alimentaria, hablamos de crisis de seguridad, pero yo quiero hablar de crisis de humanidad. Hay una crisis de humanidad en Venezuela, porque no es humano lo que estáis contando aquí, es inhumano. Y lo está haciendo un gobierno, lo está haciendo un gobierno, una nación que está en la ONU, que está en la comunidad internacional. Y los que creemos que los derechos humanos no tienen fronteras y que hay que defenderlos en cualquier rincón del mundo, pues lo vamos a hacer. Así que lo vamos a contar en España, lo vamos a contar en Europa, para ayudaros. Nosotros no vamos a mirar hacia otro lado y no pararemos hasta que en este país también tengáis vuestra democracia, vuestros derechos humanos y vuestra libertad. Lo segundo que quería deciros es que no desfallezcan, no hace falta que os lo diga, porque sois incansables ante la barbaridad que cometen algunos, pero que no perdáis nunca esa esperanza que desprendéis. Lo que yo he destacado hoy con algunos compañeros de la prensa, en este segundo día de mi visita, es que hay mucho dolor, hay muchísima hambre, hay muchísimo miedo, pero hay muchísima esperanza. Y eso es fundamental. ...de la intervención del diputado español Albert Rivera, quien participa en este encuentro con los familiares de los denominados opresos o políticos. Él ha señalado...